Tras el cierre en el 2012 del Centro de Readaptación Social Número 2 de Gómez Palacio, se busca rescatar y rehabilitar el inmueble, el cual requiere de una inversión de aproximadamente 80 millones de pesos. La inquietud fue presentada por el secretario de Seguridad Pública en Durango, Javier Castrellón Garza, quien señaló que el objetivo es que los familiares de los internos de La Laguna no tengan que trasladarse a la capital del estado. Yo en primera instancia volvería a utilizarlo como penal, activar del foro común de este distrito judicial, volver a trasladar al personal con algún proceso, alguna sentencia de este distrito judicial. Creo que las condiciones de seguridad de la comarca nos permiten nuevamente tener el control como tenemos los control de los otros penales. Por el momento, solo opera el Centro Federal de Readaptación Social Ceferezo Número 14, que fue puesto en marcha en el 2014 con una capacidad para 2.520 reos de alta seguridad, considerado como uno de los más modernos del país ya que cuenta con equipamiento táctico y sistemas de tecnología avanzada para garantizar la seguridad de los internos y custodios. Grisel D'Anguiano, Meganoticias.